¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Vuelve el reportero de Lime para comentaros las últimas informaciones sobre el equipo porque hemos llegado a la última semana de SEA y todavía tenemos posibilidades de llegar a playoffs Nos encontramos en Skin Club, que hay un evento nuevo y me voy a sacar un skin Mientras os cuento, bueno antes de nada vamos a ver dónde está la cajita de Lime, dónde está la cajita de Lime, dónde está la cajita de Lime, la tenemos Ojo con la caja de Norux que no la ha abierto mucho y a lo mejor dan cositas buenas Pero mientras abrimos unas cajitas y saco el skin de hoy, que quiero sacar un pepino de skin Quería comentaros un poco que estamos en la última semana de SEA, la recta final Hoy, lunes día 6 a las 9 de la tarde, hora española, jugamos el penúltimo partido de SEA El penúltimo y creo que es el miércoles, sí, este miércoles, día 8, jugamos el último partido de SEA A ver qué me han dado por aquí Me fijo en los premios y no me fijo en los skins Vamos a abrir las cajitas de los premios, vamos a abrir, vamos a abrir Bueno, hay un nuevo evento en Skin Club, ahora os contaré un poquito sobre él Es el Summer Overdrive Ahora os contaré un poquito de qué va el nuevo evento de Skin Club, pero es muy parecido al último Pero sobre todo quería hacer este vídeo Madre mía, pero qué me han dado aquí Sobre todo quería hacer este vídeo para informaros de las últimas novedades de la comarca Como os estoy diciendo, esta es la última semana de SEA Todavía tenemos opciones de llegar a playoffs, ¿vale? Si queremos asegurar el pase 100% a playoffs, deberíamos ganar los dos partidos que nos quedan ¿Vale? Uno es hoy, día 6, y el otro sería el miércoles, día 8 Esto no lo llevamos, pero bueno, tampoco para tirar cohetes, la Nightmare Aunque este skin no es feo, hay veces que hay skins Yo pensaba que me lo iba a llevar Bueno, como os estoy comentando, llegamos a la última semana de SEA Con posibilidades de llegar a playoffs Hay equipos que con 7 victorias ya están en playoffs Actualmente están en playoffs Pero yo creo que necesitaríamos 8 victorias para asegurar el pase 100% Así que nos vemos obligados en ganar hoy y ganar el miércoles que viene Va a ser bastante intenso porque hoy jugamos contra un equipo O contra un club de Israel, si no me equivoco Que van 7 victorias y 4 derrotas Si no me equivoco Y el partido del miércoles no sé si llevan 5 derrotas o no Pero bueno, van a ser a lo mejor equipos muy parecidos a nosotros Lo único que claro, ya sabéis como ese sea Ya sabéis como ese sea Que sean equipos parecidos a nosotros No significa que lleven más tiempo juntos Que lleven más tiempo entrenando juntos también O que vengan más preparados Nosotros no estamos del todo preparados para la competición Como os he comentado anteriormente Pero... Un segundito A ver, que estas valen 80 pagos cada una Es que hoy me quiero llevar un skin Me quiero llevar algo guapo Algo guapo me quiero llevar Algo de esta página Por ejemplo O algo de esta otra Me quiero llevar un cuchillito No sé, no tengo muy claro Porque este AWP me la llevé la última vez Y no tengo muy claro si me quiero llevar un cuchillito O qué Yo creo que me hace falta un cuchillo Quizás el Talon Knife Marvel Father Factory New Podría ser una buena opción Este podría ser una buena opción Pero voy a conseguir más skins Antes de jugármela Más que nada porque No quiero No quiero hacer el primo Y me quiero llevar el skin Sí o sí Vamos a abrir la Covert Knife Battle Caja Vamos a abrir dos de estas Y bueno, como os estaba comentando No estamos del todo preparados Para jugar SA Nos hemos apuntado un poquito rápido Pero la verdad que bueno Llevamos seis victorias Así que es verdad que Tenemos varias victorias por Forfait Hay otros partidos que hemos peleado bastante bien Y que hemos podido ganar Y hay incluso otros partidos Que bueno, que no hemos tenido directamente opción De ganarlos Pero bueno, así ese sea Es una liga de paso Hay equipos semiprofesionales Hay equipos profesionales Y bueno Lo importante es que seguimos vivos Y que dependemos de nosotros Para llegar a playoffs La verdad No sé cómo estaréis vosotros viendo el equipo Si me los queréis dejar por los comentarios Me queréis comentar Qué os parece el equipo Si los estamos Un segundito que tengo aquí algo gratis Si queréis aconsejarme algo O queréis mandarnos algún consejito Para los chavales también Cómo estáis viendo a los chavales Y cómo nos estáis viendo en general Yo creo que Yo doy un aprobado al equipo Sí que es verdad que hay cosas que no me gustan Hay cosillas que no me gustan Y creo que tenemos mucho que mejorar todavía Pero por ahora Yo le doy un aprobado al equipo La verdad Un 6 Un 6 les doy A los chavales Y a mí también Que tampoco está siendo Mi mejor torneo La verdad que No me estoy sintiendo últimamente Del todo cómodo No sé qué me pasa Pero No me estoy sintiendo cómodo jugando A veces me frustro demasiado Hay otras veces que me altero demasiado Estoy perdiendo la concentración No estoy del todo fino con el AWP Por ejemplo Con el AIM La verdad No está siendo tampoco Una primera fase Desea que me esté gustando Pero bueno Quedan dos partidos Me tengo que centrar En hacerlo bien Me tengo que centrar En ser determinante Para el equipo En acertar con los calls Hoy jugamos un mapa Bastante complicado Como es Vértigo Que dentro de lo que cabe Es un mapa que nos puede salir muy bien O nos puede salir mal Realmente no sé Qué mapa podríamos tener O qué mapa podría deciros Que tenemos Claro ganador En plan mira Pues si jugamos Dus 2 Ganamos fijo Porque realmente No nos estamos sintiendo cómodos Del todo En ningún mapa Y eso es en parte Porque no Hemos tenido tiempo suficiente Para prepararlos Ahora en ESEA Hemos practicado mucho Eso sí Hemos jugado contra equipos Muy buenos Partidos Que nos hacían falta Y también nos están enseñando Un poco Dónde están nuestras debilidades Pero No acabamos de sentirnos Cómodos del todo En ningún mapa Por cierto Nuevo evento En Skin Club Summer Overdrive Vamos a darle a comprobar El evento Y es muy parecido Al último evento Que bueno Que lanzaron Que lo enseñé En el último vídeo Ya había acabado el evento El anterior Cuando hice el 3 preguntas Sin censura con Kratos Ahí tenéis el último evento De Skin Club Pero bueno Abriendo cajitas Os dan esta especie De discos Con estos discos Podéis subir de nivel Y os van dando cajas gratis Incluso os van dando Balance en la página web gratis Lo próximo que tengo yo Es balance en la web gratis También Y os van dando participaciones Para que participéis En los sorteos ¿Vale? Que van lanzando Yo por ejemplo Ya tengo 112 participaciones Entonces podría Entrar en Sorteos Podría intentar A ver si me toca Algún sorteito Un evento muy completo también Luego podéis ver La tabla de clasificación Dependiendo de los ingresos Que habéis hecho Salís Salís en una parte O en otra Y qué tipo de premio Os puede tocar también ¿Vale? Está muy Muy completo El evento Yo voy a probar suerte Y voy a meter participaciones Voy a meter 50 participaciones En el sorteo ¿Te imaginas que gano? Lo sentimos Ya no se pueden comprar Estas entradas He llegado tarde He llegado tarde Bueno no pasa nada Porque yo me voy a llevar Un pedazo de skin Igualmente aquí tenéis Toda la información En este lado de la web Podéis ver Qué nivel sois Las recompensas Que os tocan O las próximas recompensas Y bueno Vuestra posición En la tabla de clasificación Mostar tabla Y los billetes Del sorteo Yo por ejemplo Aquí me aparece Que estoy En el puesto 26 Con 1680 Discos Acumulados La verdad Que bueno Que yo vengo ya Directamente a conseguir Los skins Pero siempre es muy interesante Que ya que vais a abrir Vuestras cajitas ¿Vale? Con el código de Lime Tenéis hasta 10% extra De bono de depósito Y ya que vais a abrir Vuestras cajitas Que encima Os puedan dar Premios gratis Cajas gratis Balance en la web gratis Y que encima Podéis entrar en sorteos Pues bueno Está bastante bien La cosilla Porque ya que abrí Vuestras cajas Podéis llevaros Cositas Aquí yo tengo Una de estas gratis Podéis llevaros Cositas Gratis Pero bueno Yo he venido hoy A hablar de mi libro El Aime en Plutón No del libro No vengo a hablar Pero imagino que lo habréis visto Estos días Hasta la fecha Había dicho esto En plan de coña Pero ahora sí Que tengo un libro 100% real No faque Un link De mega Vamos a abrir La Maelstrom Caja Vamos a abrir Dos de estas Me quedan 450 de balance Yo creo que me puedo Llevar algo guapo Voy subiendo En la posición 24 Ya estoy el 24 Voy subiendo Voy escalando Pum Balance gratis ¿Cuánto? Bueno 3 dólares No está mal No está mal Oye Vamos a probar suerte ahora Yo creo que me puede tocar Con facilidad Pinchamos todas Todas las que podamos Y vamos a ver Que nos podemos llevar Tengo dudas Tengo dudas Pero Si peleara por un cuchillo Intentaría pelear por este Por el Talon Knife Marvel Fate Factory New Yo creo que le vamos a dar 52% Me gusta Así que ¡Dentro cuchillo! Ojo, ojo Cuchillito nuevo Que últimamente Como he vendido muchos skins Me quedan Ay, 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 ay Me lo voy a llevar No puede pasarse de aquí Cuchillito nuevo Con esta track Talon Knife Marvel Fate Thank you Skin Club Que vamos a estrenar hoy En el penúltimo partido De SEA Me voy con un cuchillito nuevo Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y un corazón gigante Para todos vosotros Thank you Thank you por el apoyo Y thank you Skin Club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!